...elegancia y por supuesto que una de ellas estará siendo la representante de la Reina Expo Receta 2016. El jueves 11 de febrero se llevará a cabo la final de lo que será este concurso de belleza y a diferencia de otros años, en esta oportunidad se llevará a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General a partir de las 7 de la noche. Las 25 candidatas fueron seleccionadas en dos castings que llevó a cabo la agencia Adriano Models, a la cual la Asociación de Caballistas del Sur designó su realización. Las candidatas tienen edades entre 17 y 27 años de edad y viven en diferentes localidades de Pérez Celedón. Las mismas fueron presentadas a la prensa durante el lanzamiento oficial de lo que será esta actividad. Iniciamos hace 15 días con un casting donde contamos con más de 50 muchachas este año. Creo que ha sido un récord muy importante a nivel de los años anteriores en el trabajo que se ha realizado y eso que hemos realmente corrido, en pocos días se hizo el casting, trabajamos el grupo completo de muchachas y ya hoy están nuestras bellas candidatas que están listas para que ustedes las conozcan y puedan acompañarnos durante toda la expo de este 2016. En la página en Facebook Reina Expo PZ Oficial, las personas pueden encontrar información e imágenes de las candidatas. Hemos habilitado también un Facebook para que ustedes le puedan dar seguimiento que se llama Reina Expo PZ, ahí ustedes podrán ver las sesiones de fotos. Este domingo tiramos el primer previo, realmente fue una producción bien buena donde tenemos el área de video que es lo que estamos trabajando. Tenemos una sección vaquera lindísima que a media semana va a estar disponible, una sesión de fotos de rostros y un cierre final en trajes de baño con todas nuestras bellas candidatas. Para la gran final se espera una serie de sorpresas. Ya ellas tuvieron un proceso previo, están en la primera parte de clases y tenemos el gran evento final el próximo 18 de febrero en el Complejo Cultural a partir de las 7 de la noche. Nos espera un gran espectáculo. La intención es que las candidatas participen en las actividades de la Expo Pérez Celedón 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!